¿Cómo generó esa idea de hacer el reservorio de agua? Fácil, porque un pedazo de tierra, una finquita, sin agua no vale nada, y es que come uno, y para los animales, para el pasto, para los brutales, para una cosa y otra, sin agua. Es que aquí en Barichara no hay quebradas, no pasan ninguna quebrada, y llueve mucho, mucho, en los anjones, cuando es el llueve, no dan paso, pero hay que envasar el agua, hay que reservarla, hay que hacer una represa, para cuando llegue el verano, como el pobre que somos desde el campo, acostumbramos a tener el maíz y el fríjol, para cuando lleguen los veranos comer de eso, así pasa el agua. Aquí hay mucha, mucha agua, qué tristeza que digan que en Barichara no hay agua, y llueve, y llueve, lo que pasa es que tengo que hacer represas, represas, represar el agua, envasarla en una parte o en otra, para cuando lleguen los veranos poder tomar. Al turismo hay que tenerlo aquí en la planta de la mano en Barichara, porque el 90% vivimos. Ahorita en estas épocas, estamos en un eclipse de agua, y tal turismo va a no dar más. Aquí en este lado yo les regalo, si lo necesitan, 200 a 300 carrotanques de 15 metros, pueden ser de esta noche, tan delante que la saquen. El alcalde ahorita, pobre muchacho, no hace ocho días de entró, ese todavía no puede ser nada. Ahorita la mano derecha le pide de corazón y con mucho respeto y con mucha humildad, al señor gobernador, esa es la mano derecha de Santander, préstenos unos cinco o seis carrotanques por unos ocho o quince días. Allí hay una agüita, esto no se va a solucionar bastante tiempo, pero en este momento que la necesitamos, porque es que habemos muchos que tenemos unas trampitas de gonse, y necesitamos recoger alguna cosa. De ahí, para ver para mañana, tantos libros, tanta gente que se debe una cosa y otra, y la temporada, y dicen que va a echar un mes, esta represita que yo tengo no es cosa mayor lo que se vaya plata, esto es de pobre, yo soy un pobre limonero, agricultor. Entonces, para hacer una represa, un alcalde, como no le queda plata, no la hace. ¿De cuántos metros dispone usted en este momento? Eso ahorita está como, o sea, la laguna es de 90 por 90, a pedazos tiene 15 metros, a pedazos tiene 18. De profundidad. De profundidad fueron en dos hechuras. Yo creo que, y yo mirando ahora, yo creo que tiene como la, es como la mitad de la represa del común. Allá sí poco yo la conozco, no, allá es grandecita, lo que pasa es que allá no es onda. No es onda. No es onda, sí, eso es lo que pasa. Sí, sí, sí. Y aquí estamos directo a Barichara, o sea, hay posibilidades de poder con el tiempo mejorar esa parte y bajarla a Barichara. Sí, ahorita, ahorita compré una retro para hacer otra más grande. Y aquí cuando llueve, esos zanjones, no dan pasos. No dan pasos. ¿Puedes agrandar eso o hacer otra? No, va a hacer otra, otra. Y arreguntar esa. Esa sí agrandarla, pero ondala más. ¿Más arriba o más arriba? No, para otro lado. Con tres, cuatro carrotanques y se llevara unos quince, unos veinte días. Día veinte, carrotanques, día y noche. Yo tengo dos motores. Hay luz, uno de gasolina. Y si traen otro, se llevan. Y ayudar a la pobre gente. Qué triste es aquella. No es que en Barichara no hay agua. En Barichara hay mucha, hay mucha agua. Lo que hay que es represarla. Para el otro. Represarla, sí, sí. Esto aquí para bajarla en manguera, para Barichara, eso baja como una bala. Hace rato, estamos a nueve kilómetros. No completo. Por la carretera, a derechuras, yo creo que sea nuestro. Que sean los nueve kilómetros. Pero no estamos lejos. Y yo no la estoy cobrando. No, no, no. Ni en pensamiento se me viene eso. Ahorita en este momento no la estoy cobrando. O sea, tú al que necesiten. Yo les he dicho que en esta al agua vengan, eso para eso es. Porque, pobrecita gente, de guane, de guane. Ustedes saben qué es andar uno una hora y no tope nada que tomar. Como ocho meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para envasar el agua, para represalias. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que no hacemos eso. Sin envidia ni nada. Todos sentimos hambre y sequía. Todos nos toca beber. Yo la regalo, yo no tengo que... Todos sentimos hambre y sequía. No voy a cobrar un peso. A eso me valió una platica. Pero yo soy una persona pobre. Y necesito que todo el mundo, siquiera, siquiera, en guane, barichara, nos llegara todos los santos días, si se puede y se puede, diametrico y agua, todo el mundo. Y lo podemos hacer, y con poca plata. Es un es de plata. Lo que pasa es que a las administraciones no les gusta hacer eso, porque es que en 400, 500 millones, a ellos no les queda nada. Esto no se necesita. Yo tengo muchos amigos que me perdonan mucho, me perdonan si me llegan a escuchar. Pero para eso no se necesita arquitectos ni ingenieros. Son máquinas. ¿Y sabe el hacer? Ahí está la muestra. Exacto. Son 14 hectáreas. Lo que tengo en las montañitas que yo me conozco hace 48 años. Y nunca se ha partido un palo por ahí. Yo nunca ha partido un chamizo. No, no, entre más... Ahorita tengo ya encargados mil caracolis para sembrar. A vuelta reunda. ¿Tiene nacimientos aquí en esta finca? No, aquí no había nacimientos de nada. ¿No hay? No, no. Sí nace agua, claro, pero en tiempo de invierno. Ahorita estamos en un tiempo de verano, de verano, y lo sabemos. Pero la eclipsis, ahorita hay agua, se puede martiguar con la que yo digo, un poquito, un poquito. Eso no es mucha, mucha. Pero, hombre, que le lleguen en métrico y agua a unas pocas de gente. Sí. Sin cobrarles nada. Me parece a mí mucho bueno. Lo bueno es que mucha gente podría hacer lo mismo, o sea, en las diferentes... Ay, miren, santísima, el cielo, claro, 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 que eso es más que cierto, lo que dice usted. Eso es más que cierto. Se necesita hacer represas para las aguas lluvias, emposarlas ahí. Y generar más aguas. Sí, esto, miren, esto tiene siete cuadras de para arriba. Le pongo yo quince itarias, lo que hay de montañita. Y por ahí no pasa sino gramos tales, y el agua se gildra y se ve tan bonita, es una agua cristalina. Yo saco una pimpina y me pongo a ver como si fuera guarapo, alguna cosa. Esta agua es buena. No, no. Sí, no lleva contaminación de nada, ni pasan, quebran, ni pasan carros, ni nada de esa cosa por esos lados que estoy haciendo pisoteadero, ni nada. Eso es. Sí, eso es todo. Y el sector es totalmente natural. Eso es natural, como yo le digo. Todo, todo, hace 48 años que yo conozco esto y todo es natural. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Y entonces, le requerá la invitación a todos los que meten agua. Aquí está el agua. Sería bueno un número de contacto para... En la posada de Robinson. Posada de Robinson, que hagan el contacto en la posada de Robinson. Eso mismo. Listo, sí, señor. Claro. Que el que necesite, pues vaya a la posada de Robinson. Bueno, ya le dicen los hijos, los hijos, allá me llaman. Ya. Gracias. 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 Gracias.